particular. Bueno, le voy a contar un poquito del libro, Oficio del Torrejo. ¿Por qué Oficio del Torrejo? Básicamente por dos cosas. Porque César es de las contadas personas en el Uruguay que vive íntegramente de la actuación, ¿verdad? Y bueno, fue en determinado punto de su vida, que pudo soltar un trabajo fijo que tenía bastante seguro, que tenía un estudio contable, y tirarse el agua y poder trabajar solo como actor, como interácter principalmente en el cine. Entonces, bueno, yo en Oficio del Torrejojo para todos los actores que se tiran al agua. Y por otro lado, hay una cosa que estoy descubriendo que no hace mal lido, que es que, bueno, el Oficio del Torrejojo está lejos de la idea que muchos tienen de ese tipo, que bueno, que es la estrella que está entestada, ni que la pasa a barro, que es que... Y bueno, y lo que un poco se da cuenta en el libro es el riesgo real que atravesó muchas veces César en los rodajes. Entonces, es un compilado de anécdotas en el que no faltan tiroteos, César que una vez casi se prende fuego, que casi se ahoga, etcétera, etcétera, hasta el final, que no quiero spoilear, pero fue un momento que realmente... de mucho riesgo para César. Pero bueno, ambos dos estamos un poco cansados ya de responder siempre las mismas preguntas, porque nos han entrevistado ya en varios medios. Entonces yo preparé un montón de preguntas para acribillarla un poco con cosas que en realidad algunas ya sé la respuesta porque se las hice en el libro, pero muchas otras no las sé y de verdad realmente me gustaría saberlas. Entonces, bueno, ¿qué es eso? ¿Vos estás preparado? No voy a estar preparado. Buenas tardes. Sí, estoy preparado. Quería hacer una observación y es que yo vivo de mi profesión, eventualmente, en estos tiempos últimos estoy viviendo de la profesión de mi señora, que es la que tiene un sueldo fijo y lo trae a casa todos los meses. Pero sí, gracias. Quiero aprovechar, antes de contestar esas cosas, esas preguntas que me está haciendo Diego, para agradecerle a Diego y a la editorial ya que estamos, para ser finos, porque para mí es rarísimo esto de que alguien escribe un libro acerca de Dios y no se me hubiera ocurrido nunca la vida. Y nada, es un halago, digamos, ¿no? Más allá de si el libro está... No te toco mucho porque es casi ilegal en esta situación. ¿Eh? Sí. Sí. Pero nada, de nada, quería agradecer a Proleta, para agradecerlo públicamente, y no lo hago demasiado, pero me siento muy halago. Bueno, yo te contesto lo que me pongas adelante. Bien, bien, me encanta. Bueno. Bueno, de todas las interpretaciones que hiciste a lo largo de tu carrera, ¿cuál te costó más? Yo no tengo la menor... Bueno, no sé, siempre contesto lo mismo, y es que yo no me doy mucha cuenta de cómo hago las cosas, digamos, ¿no? De qué tanto me complica la vida abordar tal o cual personaje. Hay algunas cosas que me costaron más. Obviamente, me costó de pronto el viaje hacia el mar, porque era la primera película que había hecho, porque estaba con el encaso ese que la volvió con la película. Eran todos tipos muy admirables. Todos ellos, además, con mucho más oficio que yo. Capaz que no en cine, ¿no? Calcaño, perdido, capaz que no tenían tanto oficio de cine. En Grossi tampoco tenía oficio cinematográfico, además televisivo. Cuseca, obviamente, venía de otro lugar, pero Adana sí tenía mucho oficio y además eran personas muy admirables. Entonces, ahí, ahí este... ¿Qué me acercó? ¿Puedo dar la pregunta? No, claro, ahí me costó... Claro, no, porque nada, del hilo y de otra cosa. Y ahí me costó, sobre todo, la comodidad esa de trabajar relajado con toda esta gente. Después, el viaje hacia el mar, porque el baño del papa es una película que me costó también desde el físico, ¿no? Mucha bicicleta, yo era que el tiempo fumaba, entonces intercalaba una pedaleada con un cigarrillo. Era bastante dramático el asunto. Y después, bueno, después hay otras películas que también pensar en cómo abordarlas, más allá de que no terminás de ser muy consciente de cómo hacés el proceso, hay algunas películas que me generaban más dudas. Por ejemplo, pienso en una zanahoria, la película de Enrique Busticio, donde yo, un formante, trucho o no, con respecto a ciertos enterramientos que hubo en el tiempo de la dictadura. Y ese personaje, que era, por un lado, bastante... Yo me generaba muchas dudas y muchas incertidumbres porque era muy monotemático esto. Estaba como en una cuerda única. Y sin embargo, dentro de esa cuerda, vos tenés que generar inflexiones, ¿no? Una cosa que el personaje sea chato de algún modo y otra cosa que salga chata en la operación. Entonces, esa también es una película que lo guarda cada vez. Bueno, ¿y en qué rodaje te sentiste más incómodo? Incómodo. En general, yo me siento cómodo en los rodajes. Hay una diferencia que parece bastante clara entre los rodajes que son en tu carácter de protagonista versus los rodajes en los cuales haces un rodaje secundario. Cuando vos haces un rodaje secundario, llegás por dos o tres días a un rodaje. Muchas veces, cuando ves en Brasil, llegás a un rodaje en el cual nadie te conoce, en el que no terminas de saber exactamente qué sos. Y entonces, esos rodajes siempre te generan como una sensación de aprehensión un poco mayor. Porque en los otros rodajes, inevitablemente, te tratas muy bien a lo de seno, ¿no? En los otros rodajes sos el centro de atención, pues, por protagónico, ¿no? Soy protagonista. Entonces, esos los piloteas distintos. Tenés una confianza, un grado de confianza, podés decir, parate con un cierto grado de impunidad. En los rodajes, esos se los pone más por tres días, tu vínculo con la gente es otro, el lugar que ocupás es otro, y eso genera ciertas incomodidades, que son incomodidades naturales de trabajo. Ahora, sentirme mal en un rodaje, porque la pasé mal, no me sucedió hasta ahora, con suerte, y ojalá no me suceda nunca, porque no me malé. Bueno, pero capaz que en todos estos rodajes, sobre todo lo que hiciste en Brasil, que vos llegabas y aparecías como caído en paracaídas en un rodaje ya empezado, claro, quizás en alguno de esos, que además, cuando todavía no dominabas bien el idioma, no, por eso, esos lugares tienen que ver con el modo en que llegás. Generalmente, siempre en un rodaje, no importa quién sea, siempre te van a trabajar bien. Es como parte de la responsabilidad de que el trabajo implica. Entonces, en ese sentido, yo me he sentido cómodo. Pero claro, al principio, cuando yo empecé a viajar a Brasil, vos te subías al avión solito, te bajabas en un lugar en el que los tipos tenían referencias tuyas, pero no conocías a nadie absolutamente. Ahí hay todo un proceso de adaptación y de acomodo. Yo soy tímido, entonces eso también en general, en cierto nivel, me complica un poco la vida. Pero digamos que no he tenido un rodaje en el que vos digas, estos tipos me hicieron sentir mal. No ha pasado. Hay rodajes en los que he estado mejor, hay rodajes en los que he estado más solo, por la propia timidez y porque justamente, de repente, vos llegás donde la película tiene 25 días de trabajo. Entonces, tienen una familiaridad entre ellos que vos no podés tomar, porque llegaste recién. Entonces, esos lugares generan una cierta incomodidad. Pero no ha pasado de que alguien me haya complicado la vida o que hay un rodaje desastroso, terrible, o qué sé yo. A mí no me ha tocado. Bueno, y vos, bueno, en todas estas películas, en muchos casos, quemaste con monstruos, realmente, con gente de la Taza de la Garina, bueno, Antonio Alegro, en Brasil, con mucha gente, Santiago Segura, gente muy reconocida, muy famosa. ¿Hubo alguna intimidad, o siquiera es intimidad especialmente? No más que Darín en el XXXI, también, porque también es una... O mejor dicho, Darín es un tipo bárbaro, de Macanú, es un re buen tipo, o sea, no es intimidante para nada, al contrario, es un tipo que te recibe, te suma, te cuenta chistos para hacer negocios, pero era bien, y cuando vos lo mirás, lo mirás medio de abajo hacia arriba, ¿no? Después te das cuenta que no, que está todo bien. Pero en XXXI, que yo llegaba a tener un pro secundario lindo, pero secundario, no tenía mucha cancha, mucho oficio con las películas, su presencia era intimidad. Bueno, después no, Segura llegó, por ejemplo, en un muy buen lugar, también, yo hice el super mágico, estaba Segura, estaba Cecilia Roth, estaba Guillermo Fén, gente pesada, pero que llega en un muy buen lugar. En general, tampoco me he encontrado con esos tipos que son intimidantes porque, nada, que pueden dar más o menos bola, que se pueden hacer más o menos con pinches contigo, pero en general siempre los climas de trabajo son adecuados. Hay, evidentemente, líos, riñas y disputas. En el tiempo de la novela que ella hacía con el Caribe, recuerdo que, no me pasó a mí, pero recuerdo que acá tuvo algunos libros, algunos relajes, pero, por lo general, nadie es demasiado intimidante. Tal vez por personalidad, también Julio Chávez en el pampeo, no es que te intimidara, pero andaba con un cierto cuidado porque él necesitaba un espacio personal como más preservado. a ver si se retiraba a la hora del almuerzo. Entonces, claro, tu vínculo con él era un vínculo muy correcto, él era muy correcto, pero te daba una cierta aprehensión, incomodarlo, lo tratabas de otro modo. Tiene que ver también con personalidad. Bueno, y la pregunta contraria a la que te decía antes, ¿en qué rodaje te sentiste más a tus anchas, más a gusto? Yo, en general, me siento bien en los rodajes. Yo siempre digo que, bueno, que hay como ganancias. Me sentía peor en el estudio contado, ¿no? Esa cosa de tener que ir a la durar a los mercados en lugar en que no querías ir, a la duras a trabajar con un salario, ¿no? Acá yo sigo volviendo a hacer las cosas con placer, entonces, en ese sentido, siempre voy como bastante en posición agradecida. En algunos rodajes tengo amigotes a esta altura del partido y, por lo tanto, voy relajado. Pero, así como para no escapar a la pregunta y dar, decirle una cosa concreta, yo estoy trabajando, todavía estoy trabajando con unos compañeros argentinos, la productora se llama Banda Aparte, es una productora que lleva adelante Néstor Massini y, bueno, me siento poco, y Goblina Sobre. Ellos dos son los socios de la productora, ella como productora, él como guionista y director. Y con ellos dos hice ya dos películas, voy a hacer una tercera que está pendiente y las he hecho, o sea, vengo trabajando hace dos, tres años. La primera película son a 36 horas, la segunda en el bosque y la tercera, vaya a un osado. Pero es como una trilogía de películas acerca de los mismos personajes. Con esos tipos que me ofrecieron muy generosamente, así que la película sea con producción de Uruguay, siquiera, el protagonista, el masculino, protagonizan también una niña, Andrea Carvalho, una actriz argentina que vive en España, me siento muy cómodo, me siento como si hubiera laburado toda la vida con esta gente. Hay mucha más gente con la que me siento como si hubiera laburado toda la vida, pero algunos veces. Pero ellos, en particular, me recibieron muy bien, son esas cosas que tienen que ver con la empatía y no con la bondad necesariamente. Tienen que ver con que te entendés mejor con tal o con cual. Claro, un tema de química. Pero hay mucha gente, yo trabajo con continuidad con Paulo Nacimento en Porto Alegre, aquí me siento muy cómodo prácticamente con todo el mundo, con Guillermo Casanova, bueno, aquí he hablado con un montón de gente, con Guillermo, con Roberto Brechner, con Germán Tejeda, con Guillermo Joao de Rendo, hay un montonazo de gente con la que uno empatiza y se lleva bien. en general lo que sucede es eso, te llevas muy bien con todo el mundo. ¿Cuál fue la sorpresa más grata que tuviste? Bueno, te lo voy a dibujar un poco a la pregunta porque... no sé, hay cosas que son muy raras así, como por ejemplo, que vengan un día y te digan, bueno, se treina el baño del Papa, Hacete una varijita que la vas a ver por primera vez en el festival de Cannes. Eso, yo creo que está en el rango de la sorpresa, ¿no? No sé si es la sorpresa más grata que tuve, pero era una cosa que vos, una de esas cosas que te empiezan a pasar y vos decís, pero estamos todos locos, no es lógico que nos esté pasando. Después te das cuenta que sí, que es más lógico de lo que parece y no me está difícil. Yo qué sé, que Julián Muri y Mar Rúfalo hablando maravilla de una estación en el baño del Papa, y vos decís, esto está joder, esto está dado vueltas, yo sé que tienen que hablar bien de los laburos de esta gente. Y claro, vos te ves como el tipo que laburaba en el estudio y que vive en Montevidero, pero ellos no saben nada de tu vida, lo que ven es un colega actor, que es un laburo bueno y se lo hablan con intimidad, digo, sin mucha historia. Ese tipo de cosas son raros. Es raro que me llamen de Brasil por primera vez, pero más raro es que me llamen por segunda vez y más raro que me llamen por tercera, y más raro que naturalice laburar en Brasil y en Portuguay. Es una profesión muy extraña en muchos sentidos y hay muchas cosas gratas, no sé cuál es más que eso, pero son muchas. Bueno, lo de Mar Ruffalo y Julianne Moore no me lo dijiste para el libro. ¿No está en el libro? No está en el libro. ¿Por qué vino Mar Ruffalo y Julianne Moore? Mar Ruffalo y Julianne Moore, ¿no te lo dije? No. El que compró el libro se lo escriba a mano al final. Estoy grabando para la salud del sol. Mar Ruffalo vino, vino Mar Ruffalo, vino Alice Braga, vino Danny Glover y vino Julianne Moore porque se hizo, en la ciudad de Vieja se hicieron unas escenas de la película Ceguera que dirigió Fernando Meireles y que tenía fotografía, dirección de fotografía de César Charroni. Era en el tiempo en el que Charroni ya había hecho, junto con Enrique Fernández, el baño del Papa y estaba tomando la dirección de fotografía de esta película y la trajero para acá. Ahí fue cuando yo estaba yendo, creo que al Festival de San Sebastián. Y mitad de Choluro y mitad para saludar a César, me fui a estar rodaje de la ciudad vieja, saludé a César Charroni y César Charroni me dijo, vení que te presento. Y yo fui, ahí todavía laburaba en el estudio, fui hasta ahí, me presentó a todo el mundo, estaba Alice Draga que hablaba español y se dio vuelta y me saludó, me dio un abrazo y me dijo, veniendo tu laburo, se pararon Mar Ruffalo y Julianne Moore y empezaron a hablar en inglés, idioma que no manejo, pero te das cuenta que estaban diciendo cosas buenas. Mar Ruffalo. Y este, claro, ¿es el wonderful? Claro, wonderful, wonderful, wonderful. Y este, y ahí se acerca Mar Ruffalo y me dice, hi, a mí Mar Ruffalo. Y yo le digo, I know you. Y yo le digo, I know you. I know you. I know you. Y le digo, es ese wonderful, pero una palabra que... Y está, nada, quedó por ahí. Me quedé con unas ganas, Julianne Moore más seria, más sobrio, pero Mar Ruffalo de verdad que llegaba para tomarse una cerveza con el tipo. Y yo dije, me tome una cerveza, ¿qué le digo? Le hablo en my love is indefensive, ¿qué le digo? Y entonces la despiló por ahí. No pude decirle nada, pero, pero nada, los conocí ahí. César Charbonne les había mostrado, venían de Canadá donde habían hecho unas escenas y un fin de semana, un día libre, les había mostrado el baño del Papa y habían quedado muy copados con la especie. Por eso empezaron a hablar bien de mí, digamos. Muy bien. En la segunda elección, si la hay, la ampliamos y ponemos. Tenemos eso sin duda. Bueno, ¿y cuál fue, al revés, la sorpresa más ingrata que tuviste? ¿Ingrata? Sí. No me doy cuenta. No me doy cuenta. No me doy cuenta. No me doy cuenta. Ingratas son algunas críticas, por ejemplo. Momentos ingratos, momentos ingratos no me doy cuenta. Algunos de los accidentes que tuve, que vos, no sé, acabás de decir que no los querés esteregar. Si querés, los estereo. He tenido algunos accidentes, algunas cosas tipo un principio de congelación en principio, una pequeña congelación, no muy grande. Tampoco hay que exagerar. Pero me vine con un pedazo de nariz confinado de desierto de sal que hay en Jujuy, en el desierto de sal. Nosotros habíamos hecho la película, la serie de Supermax en Río de Janeiro. Los interiores en Río de Janeiro, los exteriores en el desierto de sal de Jujuy. Una diferencia de 40 grados entre un lugar y el otro. Y cuando le hicimos, hicimos primero todo Río de Janeiro, con un calor de morirse, y por lo tanto, sin darse cuenta de que los exteriores iban a ser al final del asunto en un lugar muy frío, le vistieron como para Río de Janeiro. Entonces estaba con una camiseta gel, negra, y una camisa anaranjada por encima. Hicimos todo en Río de Janeiro, era maravilloso, era precioso estar con esa ficha. Pero después me dijeron, bueno, ahora hacemos una semana de rodaje en Jujuy. En Jujuy era 4.000 metros de altura, más o menos, en el desierto, subía, se bajaba, no sé, pero entre 3 y 4.000 metros de altura, y a 5 grados bajo cero, al principio de la mañana. Y yo hacía de villano, tipo malo, que andaba, que se había robado un jeep y un arma, y entonces me iba con Santiago Segura, no se iba con los dos, y yo andaba con el AK-47, no sé, con, no sé, un arma, un negocio o fíjese, parado en el jeep, con el pechito abierto, con la gelin abierta, y el jeep moviéndose a 5 grados bajo cero de temperatura. Y, bueno, nada, me enfrié bastante al punto de que después también había oxígeno, quedaban oxígeno para tanto y esas cosas, ¿no? Entonces se quedaba alguno. Y hay una escena en esa película con Santiago Segura, yo y un burro, que el único que le pasó el día era el pobre burrito, que además se sumó el viento. Ahí, por ejemplo, la pasé mal, en algún otro momento. Y después, por ejemplo, la pasás mal cuando no valoran tu trabajo, o cuando vos ves que te rompés el gromo, pero no valoran tu trabajo. Hace poquito pusieron en el Instagram, se está pasando en Brasil la novela Flor del Caribe, y yo, un villano, y ponen fotos mías en algún Instagram por ahí, y un señor brasileño, al que espero encontrar algún día para saludarlo, puso una foto con Jean-Pierre Noé, y me llega una cabeza de altura, y yo, incluso el desgraciado de este. ¿De dónde sacaron ese don Rafael tan primero? Y claro, te da una bronca, porque vos te rompés el gromo, el grano, te cuesta un montón, te ponen eso. Me acuerdo que había un crítico que puso, por ejemplo, con una obra en la que elaborábamos, una obra de teatro, que le hicimos allá en el bosque, en la Quinta de Máximo Santos, que llamaba el Bosque de Salla la obra, con mucho sacrificio, nos robaban los cables de la luz, semana por medio, una cosa así. Y este crítico pone, termina su reseña acerca de la obra, que además era muy buena obra, diciendo que era el digno mensaje del indomínio a la figura de Máximo Santos, porque lo hacíamos en la Quinta de Santos. Ese tipo de cosas me resultan muy ingratas, pero nada dramático, ni nada demasiado pesado por eso. Muy bien. ¿Cuándo, a veces te acordás, cuándo sentiste más miedo en un rojo? Bueno, una obra teatro, pero vamos a ver un poco la cuestión. Sí. Miedo sentí... Yo estuve en algunas circunstancias complicadas, no sé si me dio miedo o era medio inconsciente, pero por ejemplo, yo capaz que me lo conté para el libro, porque yo no he detallado las cosas. Te conté que hubo un incidente en el baño del Papa. Sí, 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 sí. Menos mal. No sé, ¿por qué es otro incidente? No, hubo una pelea en el baño del Papa, cuando filmamos las escenas de la casa en Paso Carrasco, había dos chicas que estaban muy mal, no sé, posiblemente estuvieran con alguna sustancia encima, los brazos, no sé. Eran tíos jóvenes y generaron un incidente en el rodaje, no conmigo, pero sí con algunos compañeros del equipo técnico. Y eso fue un momento complicado, porque tiraban piedra, apedrearon a unas cuantas personas, rompieron vidrios de un centro comunal que nos habían servido como base. Ese fue un momento complicado. Capaz que lo tomé con más inconsciencia que miedo, pero bueno, eso fue complicado. Fueron complicadas, por ejemplo, también una vuelta en el Festival de San Sebastián, una noche, pensé que tenía un mango, y se terminó el festival, se terminó el hospedaje, y me tuve que pasar una noche en un hotel de estos baratos, en Irún, allá en el País Bajo, y a mitad de la noche hubo una discusión en la habitación del lado, pesada, el tipo golpeaba las paredes, gritaba, sacado, muy sacado, y yo no le había dicho a nadie que me hubiera cambiado de San Sebastián a Irún, me había ido a Irún a pasar la noche. Y yo dije, qué inconsciente, le podía haber dicho a mi familia que estaba en España esperando a él, o le podía haber dicho a mi mujer que tenía otro video. No le lo decía a nadie, lo cambié para ahí, y dije, bueno, está acá, si me limpian, que me limpian, qué se puede hacer. Pero, momentos de esos, sí, no hay una cosa demasiado dramática. Si pienso, seguramente aparecen, pero bueno, pensar canso. Bueno, acá yo me respondiste, ¿cuándo me sentiste más frío? Yo me respondiste. ¿Cuándo me sentiste más calor? Hola. ¿Qué tal a todos los amigos de San Sebastián? Sí, hola. ¿Qué tal a todos los amigos de San Sebastián? Hola. ¿Cómo va? Me parece esta en la elección, por favor. Por favor. Bueno, lo que le contestar con riesgo, es el autor Diego, yo le digo, Faraón es el autor de riesgo. Yo soy el contiguero. Sí, básicamente es eso, es un recorrido biográfico en donde se analiza la vida y la obra de él. Arrancamos de la infancia, sus primeros acertamientos con la actuación, y bueno, después, en adelante, todo lo que hacemos. Pero entonces, usted recién lo decía, en la película que manejo justamente trabajar, cuéntese un poquito cómo se viva brevemente, y convencible en parte de la película que manejo todo impacte. Me costaron varios. Ahora Diego me preguntaba, por ejemplo, acerca de en qué película pasé más calor. Yo pasé calor, por ejemplo, en El Vendedor de Sueños. En El Vendedor de Sueños yo llegué a Río de Janeiro, donde se filmó la primera parte de la película. La venta grado de temperatura en Río, ropa de invierno del personaje, peluca y barba postiza. De verdad que era uno de los momentos más torridos de mi vida, como actor. La pasé muy mal, se le despegaba la peluca, la barba postiza se le despegaba por la tranquilación. Fue bastante complicado, pero bueno, pero acá estamos. Muchas gracias, estamos en una actividad. ¿Está en un sitio de conversación de los clientes con los clientes? Bueno, nada, en El Vendedor de Sueños me pasó eso. Yo iba con barba propia y con el pelo lo más largo posible, con intención de hacer primero la parte del Vendedor de Sueños y luego recortarme la barba y el bigote para poder hacer el otro personaje que es el mismo, digamos, en otro momento en la película. Pero no se pudo hacer de ese modo porque la película era para ser rodada en San Pablo y tuvo que hacer por problemas económicos y logísticos gran parte de la película en Río de Janeiro. Y nada, me habían preparado, tenía un ravefando, un bluse de lana, un sobretodo y para peor la peluca y la maldita barba que era de verdad un problema. Y ahí pasé mucho, mucho calor. Yo calculo que se hacía, debía estar a 45 grados de temperatura debajo de todas esas ropas, no sé. Pero bueno, también es cierto que no existe cuando rodás el clima ideal, ¿no? No hay modo de, por ejemplo, en el viaje hacia el mar, hay escenas de playa, y las escenas de playa, evidentemente, para tener una playa vacía no podrían ser hechas en el mejor momento del año, que es el verano. Entonces fueron hechas en mayo, con lo cual se hace muchísimo frío también ahí. O escenas de lluvia, en julio haces una escena con lluvia y teniendo dos pies, eso me pasó en el cortometraje para Robert Riggins, que dan alpargatas a las 3 de la mañana, las alpargatas a las 3 de la mañana, mojadas, en mayo, creo que en las brujas, en el traje de las brujas, creo que era. No hay modo de pasar bien, o sea, no se pasa bien haciendo así, pero yo capaz que sí. Poder pasar bien en algún festival, en el rodaje propiamente, lo que te puede tocar es extraño e impensable, seguro. Bueno, con tu experiencia viajaste por medio ambiente, ¿no? De todos los lugares a los que conociste, ¿a cuál te gustaría volver a conocer? A todos. Es más, si alguna agencia de viaje quiere apoyarme en esta locura, estoy de la hora. A mí me gustaron muchos lugares. Si tuviera que elegir, por ejemplo, festivales, no volvería a Cannes. El festival de Cannes no volvería. Yo lo sentí un festival muy frío, muy lejano, también porque los idiomas en los que se manejan no son los míos. Pero también porque me parece que hay un gran festival a nivel de venta y promoción de películas, pero no es un muy buen festival para el intercambio con la gente. En cambio, sí volvería a San Sebastián, que me parecía un festival mucho más cálido. Volvería a San Luis, un festival pequeño. Yo creo que era el primer festival de cine de San Luis en la provincia argentina. No sé si se siguieron haciendo festivales después de eso, pero de verdad que era un festival que te recibía a todo el mundo en el mismo lugar a la vez. Vuelvo todas las veces que sea necesario al festival de Granado, que es un festival donde generé amigos, donde de verdad la pasas bien. Y después rodajes me gustaría volver a todos los lugares en los que estuve. Me interesaría, por ejemplo, hice una película en México que todavía no se estrenó, en Cuernavaca y en el Distrito Federal. Y me da la sensación de que México, tanto desde un punto de vista laboral como desde un punto de vista de placer y turismo, que es un lugar al que está querido. ¿Juntas metros? ¿Eh? ¿Juntas metros por los zapatos de viaje? No. Soy misa. Misa. Para nada importante porque hay amigos que han hecho viajes maravillosos, pero yo soy un zapato. Bueno, acá este sujeto es un cinéfilo importante, debo decir. Y capaz que nos puedas decir una película que te haya marcado tu vida. ¿No estaríamos diciendo que es una película que te haya marcado tu vida y una película que te haya entusiasmado mucho recientemente? Yo siempre digo que Triburón es una película preciosa y que la vi un montón de veces y que se yo, pero no sé si diría que es una marca en mi vida. Creo que no tengo ninguna película específica. Yo creo que sí hay una marca muy clara, por ejemplo, de las películas que vi en la televisión cuando tenía 8 o 9 años. Aquellas maratones de los sábados de tarde con 4 opciones en el Canal 12, pero también con las películas que se pasaban los fines de semana en la televisión en general. Aquellas viejas series que yo me papaba. Mi mamá me tenía que llamar 6 veces de al lado para que le diera mínima bola porque la noche se intrigaba porque yo estaba fascinado metido dentro del televisor. Punto. Yo creo que aquellas películas, aquellos westerns que hicieron amar el asunto, digamos. Ninguna en particular y todas en general, pero capaz que las más espantosas eran las más marcantes porque uno en aquel tiempo no se fijaba si las dirigía John Foe o Magoya, ¿no? Lo que se fijaba era que la rompían la cabeza porque eran indios que entraban por un lado y coboys que disparaban por el otro. Esas películas me parece que hicieron que mi gusto por el cine me transformara en actor, en film de carro. ¿Y películas recientes? No, yo estoy viendo… bueno, ahora no me doy cuenta de ninguna película reciente, pero sí me doy cuenta que estuve robando por ahí películas de los años 70 de los Estados Unidos. Hay algunas películas maravillosas, pienso, yo que sé, en la quemarropa, películas en el golpe. En aquellas películas en los años 70, los Estados Unidos hizo entre los 60 y entre el 65 y los 70 y pico, hicieron sus mejores películas. Después se dedicaban a hacer estas cosas con sus poderes interesantísimas, pero con un riesgo minúsculo, ¿no? Para mí hay que repasar todo ese cine y hay que repasarlo todo. Y después, nada, ver cine argentino, ver la película de Icará, Enrique, Tiempo de Revántara. El cine, a mí me parece que el cine comercial, el último cine comercial argentino, está bastante sobrevaluado. Y me parece que se hicieron cosas mucho más copadas ambas. Vamos a ir sabrando, pero te tiro una más, un par más. Si tuvieras que elegir, de todo el mundo, un actor, una actriz y un director con los que trabajamos, ¿cuáles serían? Sí, sí. ¿De todo el mundo, uno? ¿De todo el mundo, uno? Sí, es así. Es una mezcla. Es ruin de parte tuya. ¿Uno solo? No, yo qué sé. ¿Uno solo? ¿Uno solo? Trabajo con Néstor Buscini, actor uruguayo contemporáneo. Si es uno solo, trabajo con Ernesto, trabajo con Roberto Suárez, trabajo con Alfoncito Torque, con Tamponi. Si me das a elegir con un poco más de tiempo, te digo una lista de mucha más gente. Hay actores, hay actores inmensos, no son necesariamente los que están a la vista. Yo tengo siempre una cierta fascinación con algunos actores secundarios. Hay algunos actores secundarios que vos decís, este tipo, claro, no sé por qué no protagoniza, pero yo qué sé. No se me ocurre en ninguna hora, a ver, por decir algo, Richard Jenkins, por decir algo, Mel Vitti, Dana Ehrichard en su tiempo, no sé, Alison Janney creo que se llama una, Laura Lini, son actores que son impresionantes y son actores y actrices que pocas veces protagonizan, pero que son los que te sostienen una película. Vos podés poner a la belleza más hermosa, a la mujer más hermosa y al tipo más insulso del mundo, que si los rodeás con un par de esos actores se transforman en maravillosos. Trabajaría con esa gente, me gustaría trabajar con Mel Vitti, con, no sé, hay un autor, ahora estoy pensando en este que hace, no lo voy a encontrar nunca más, con actores ingleses, hay unos actores ingleses que no pueden más, hay este, Antonio de la Torre que trabajé en la noche de 12 años, yo también trabajaría de vuelta con él, en mano a mano, es un actor impresionante, petizo, pero impresionante. Actrices, hay millones, hay millones, es imposible, es imposible reducir. María Oneto, en la Argentina, ¿qué sé yo? El director más va a ser lo mismo. De directores hay millones, hay millones, este, yo qué sé, no sé, te voy a decir lo obvio, laburá con Martín Scorsese, laburá con, bueno, con Cópola, con Cópola. Lástima que lo agarró Martín Jim para tocar ir sin auto, porque yo, pero era perfectamente así. Este, nada, ahí hay directores admirables, y hay muchos, muchos, muy abundantes, y me interesa más los desconocidos. No sé, yo estoy ahora mirando unas películas para un festival español que se llama El Ojo en Pojo, que fueron pocas, pero me vi dos películas hindúes, me vi una película marroquí y me vi una película tostarricense. No eran particularmente hermosas, pero estaban bien. Y, claro, y ahí es cuando vos te das cuenta todo lo que nos falta, ¿no? Porque, por temas de distribución y por temas de recursos y de dinero, uno termina viendo siempre las mismas películas. Hay una foto en una sala de cine así, uno de esos multicines con siete salas, y en las siete salas estaban pasando Rápido y Furioso, creo que las seis, las siete, la otra, no es. Estaban pasando las seis salas, estaban pasando Rápido y Furioso. Entonces, claro, te terminás condenado a pensar que Scorsese y Cópola son los más gloriosos del mundo, cuando en realidad hay cinematografías enteras acerca de no saber eso más pocos, ¿no? Entonces, yo qué sé, qué te voy a decir, no sé. Bueno, última. Ahí hablamos mucho de tu infancia, de tu adolescencia. ¿Hay algo que añores especialmente del mostrario de tu infancia y adolescencia? Capaz que, no hay algo que añore particular, yo qué sé, la malta. No hay de malta. Sí, ya sé que hay de malta y sigo tomando, pero la malta aquella, creo, botella chiquita, no hay de malta. No, una cosa que a mí me parece que añoro es el barrio, el barrio, pero no el barrio por el barrio en sí mismo, ¿no? No aquellas cosas que hacía Franchila los domingos al medio de ahí. Había, lo que extraño es los lugares esos en los que todos nos mezclábamos con todos y nos sospechábamos del otro. Y eso lo tenían los barrios, los barrios clase media, media baja, media alta, ¿no? Clase media, pero apuntaban para arriba, apuntaban para abajo. Hoy por hoy estamos todos sospechando de todos, estamos todos desconfiando de la pincha ajena, si tenés el gorrito o si te bajaste de un Audi, ¿no? Y la rápida catalogación de eso. En los barrios lo que había era eso, ¿no? No había muros, todos jugábamos con todo en la vereda y se construían mundos bastante más inclusivos, bastante más optimistas que esta realidad actual en la que vivimos. Entonces, capaz que, si me decís a qué quiero volver, a lugares en el que la gente se cataloga por sus actos y no por las etiquetas que previamente le ponen, ¿no? Lugares sin muros, lugares en los que todos vivimos con todos y no en los que se vacían los… El que prospera se cambia de barrio, por ejemplo. Capaz que eso. No vamos a volver, o sea que yo seguiré llenando. No soy optimista en ese sentido. Creo que el tiempo nos empleó. Pero bueno, volvería a eso. Bueno, se puede hacer un esfuerzo por que no se destruya todo, por construir en ese sentido. Si fuéramos inteligentes, pero yo creo que la inteligencia hoy por hoy está puesta en las hormigas. Bueno, nada. Muchas gracias, César. Gracias. Gracias.